¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigzajeale! ¡Sigzajeale! ¡Haz viboritas! ¡Haz viboritas, Epsilon! ¡Wassup! Bien, ¿Quieres jugar? Bien, bien, bien. ¡Hace teletransporto! ¡No te pases de lanza! ¡Eh! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Eh! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Outriders, que acaba de salir apenas el día de hoy. Oficialmente acaba de salir tanto para PlayStation como para Xbox y también para PC. Ya lo tienes disponible en todas esas plataformas. Y pues el día de hoy lo vamos a probar a ver qué tal está. Sí, como no, claro que sí para todos ustedes. Vamos a ver qué tal está este título. Y como siempre, pues ya sabes que si te gusta el video, apoyarlo con un like y con un comentario. No cuesta absolutamente nada. Deja tu like en la parte de abajo y nosotros pues vamos a encargarnos de subir cada vez más y mejor contenido aquí en este canal. Seleccionar con textura. A ver, aquí podemos crear a nuestro propio personaje. Puedes elegir tanto personaje femenino como masculino. Voy a... a ver, voy a ver personaje masculino. Vamos a personalizar un personaje, a ver qué hay. Mira nomás, qué guapote. Mmm, apachurro. Nombre del personaje Seigfried... Se... 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 Seigfried... No, 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 no. Épsilon, así, nombre de... Nombre digno de un campeón, cómo no, guardar personaje y ya está creado. La tierra había muerto. La habíamos destruido. Se construyeron dos naves para transportarnos a través de las estrellas. Solo una nave lo logró. Somos todo lo que queda. Después de un viaje de 83 años, orbitamos nuestro nuevo hogar. El planeta Enoch. La última oportunidad de la humanidad. ¡Golales! Está verde ese planeta, está verde. Tiene una atmósfera de pedo o algo así, ¿no? Está verde. Vientos bien tóxicos y la fregada. Ahí va mi nave. Hay como tormentas eléctricas en el planeta ese, no sé si se alcanza a ver, pero... ¡Las hay! Definitivamente las hay. Cápsula 1, aquí comando. Autorización concedida para descender a la superficie. Entendido. Desacoplando. Iniciando propulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de atravesar las pósferes. Inicio en combustión, roten y bajen la velocidad. Finición primaria, 30%. Contando. Primero en motor. Altitud 20.000 pies y descendiendo. Captando. Tenemos interferencia. Cambien la antena de alta ganancia. Comando, confirme la intensidad de la señal. Van bien, cápsula 1. Procedan a aterrizar. Otro desapagado. Cápsula 1 aterrizado. Bien, bien, bien. Aterrizamos. Ahora me toca, ¿no? No, creo que todavía no. Creo que todavía no. Neil, no me toca. Casi parece nuestro hogar. Eso me preocupa. Sí, jefe. ¿Listos? ¿Tienes mi camión? Oh, la voz de mi mono, ¿eh? La voz de mi mono. Español latino, papá. Me encanta cuando los juegos están doblados al español latino. Y bien doblados, ¿no? O sea, que tengan buen doblaje y de buena calidad. Me agrada. A mí me simpatiza. Quiero francotiradores, varias líneas de defensa y una base de operaciones en menos de una hora. ¡Rápido! Goodman, un momento. ¿Sabes qué nos jugamos? La Flores está desmantelada. El motor aún no llega para alimentar una ciudad de medio millón. Y si estos Outriders se sacan la lotería, me informas a mí primero. Señor, estoy aquí para garantizar que se siga el procedimiento. No estamos en la tierra, Shirá. No hay un procedimiento correcto. Escuchen, Outriders. Sé lo que están pensando. No volveremos a casa. Y nadie tiene idea de lo que nos espera allí afuera. Pero los cerebritos de la ACT no aterrizarán hasta que hallemos esas ondas. Así que hagamos el trabajo. Ok, perfecto. Los Outriders somos el cuerpo militar que está aquí, en este planeta, colonizándolo como debe de ser. Aunque ya estando dentro del planeta, la atmósfera de pedo no se nota, ¿eh? ¿Escucha? Aquí, equipo Alpha. La maldita atmósfera interfiere con el radar. No puedo fijar las ondas. Negativo, cuartel. Todos los sistemas funcionan. Acamparemos más allá. En el campamento, esperando más instrucciones. Repita, cuartel. Allá hay un interés. Acabamos de llegar a este planeta y ya la estamos jorobando. No manches. Somos nuevos en este planeta y ya estamos haciendo tumbadero de árboles nomás. Porque sí, mendiga humanidad. Necesito estirar las piernas. Iré adelante. No quiero que te devoren en el primer día. Calma, Outrider. No me debes nada. Es gracias a ti que estoy aquí. Me habrían sepultado las cenizas. Muy bien. Muy bien. En marcha. Soy un Outrider. Gente, como saben, este juego, bueno, si no lo saben, se los digo. Este juego está disponible tanto para Xbox, Playstation y PC, pero pequeño comercial. Y si te lo compras en la Epic Store, pues no olvides utilizar el código Epsilon GX en la tienda. Claro que sí. Hazlo por este guapetón. Churro. Hay plantas extrañas aquí. Hay animales extraños. Acamparemos aquí. Outrider. Coloca una bandera baliza. Informa al cuartel que la zona es segura. Bandera baliza. Muy bien. ¿Y cómo hago eso? Si se puede saber. A ver, esta cosa me dice que vaya para aquí. ¿Qué es eso? ¡Ah! Un bicho. Es un perro gorila o algo así, ¿no? Un perro chango. Sí, seguramente es algo así como un perro chango. Dejamos presionado esto. Clavamos nuestra bandera. Y ahora, este territorio nos pertenece. Claro está. Claro está que ahora este territorio es total y completamente mío. Nuestros vehículos devastadores de naturaleza. Hora de echarnos otro planeta. Venga, humanos. Vamos a echarnos otro planeta más. Bien, gente. Tenemos trabajo que hacer. Casbert. Skarsted. Arme en un perímetro. Quiero fortificaciones listas en 60 minutos. Jakub. Probarás las municiones. Goodman. Ten listo tu escáner para que encontremos esas malditas ondas. Outrider. Ven. ¿Yo? ¿Yo? ¿Me habla a mí, jefe? ¿Me está hablando a mí, patrón? A ver, dígame, patrón. ¿Qué ocupa? ¡Ey! No importa qué suceda aquí afuera. Necesito a mi mejor recluta por si todo se va al demonio. ¿Puedo contar contigo? Solo dime qué debo hacer, Cap. Las armas no se han disparado durante casi un siglo. Ve con Jakub para que revise tu equipo. Luego prepárate para salir. No bien se localicen las ondas. ¿Alguna pregunta? No hay noticias de la Tierra, supongo. ¿En serio ya no está? Quedó en silencio a 15 años de nuestra partida. Más o menos según lo previsto. La ACT confirmó que no hubo más comunicaciones. Oh, mierda. O sea, ¿cómo explotó, Cap. ¿Sabes algo? Yo crecí en la pobreza, luchando por las migajas. Perdí a todos en realidad. Mucho antes del final. El día del juicio no era algo que me preocupaba. No iba a pasar de los 20 al fin y al cabo. De algún modo, estuve entre los pocos que lo lograron. Ni siquiera sé por qué rayos estoy aquí. Si todo sale bien, llegará el momento en que debas dejar todo eso atrás. Este es un nuevo comienzo. Aquí podrías formar una familia, construir una cabaña, envejecer y engordar. Así no me veo, Cap. Sé desenvolverme entre balas, no con niños. Aquí no habrá necesidad de alguien como yo. Quizás tu vieja versión o Ryder. Pero estás entre los pocos elegidos. Podrás construir el futuro. No lo desperdicies. Muy bien, debo irme y encontrar a Jakub. Buscaré la línea de tiro de Jakub. Bien. Jakub, Jakub. Quedamos a la espera de esas ondas. Estén alertas. Jakub y yo diciéndole Jakub. Jakub usa Bludoski. ¿Puedo disparar? ¿Puedo matar a alguien? ¿Puedo lanzarle granadas a alguien? Quiero. Quiero lanzar granadas a alguien. Déjenme. Amiga, ¿me dejas lanzarte una granada? Ándale. 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 Nomás una. Así, rápido. Rápido. Según el marcadorcito este, hay que venir para acá. Por este lado. ¿Puedo llegar aquí? ¿Tú eres Jakub? ¿Tú eres Jakub? ¿Qué piensas, camarada? Conozco esa mirada. Quiero practicar tiro al blanco. Aquel último día en la tierra fue una pesadilla. Mira, me interesa mucho checar estas conversaciones. Pero en serio, ¿de verdad? Quiero practicar tiro al blanco, así que me voy directo a esta. Es hora de probar mi equipo. Un poco de práctica de tiro, camarada. Comencemos. Camarada, pues que eres pirata o qué pex contigo. Ahora, mira, me salió pirata, me salió un compañero pirata. A ver, venimos para acá, de este lado, y luego aquí. Ah, para X, para ponerme a cubierto. Ok, aquí. ¡Qué bonito! Sí, un juguete nuevo. Y tú lo probarás primero, camarada. Uy, qué bonito. Sí, lo mismo iba a decir yo. Toma. Bien, bien, bien. Mira, 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 mira. Ahí va otro. Toma, toma, toma. Eso, recargamos con cuadrado. Por supuesto que sí. Un clásico. Toma, 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 toma. Toma, toma, Mira, mira, mira. Ellos también tienen cobertura, ellos también tienen cobertura. Digo, no existen. Son de a mentiritas, pero de todas formas, mira, me lo voy a reventar, como debe de ser. Uh, uh, uh. Sí se puede, sí se puede. ¿Arma de mano? ¿Cuál arma de mano? Mantén presionado, triángulo. Arma de mano. Ahí vamos. Toma, toma. Cabeza, cabeza. ¿Qué pasa si doy headshot? A ver, quiero ver. Que no pasen, que no pasen estos mendigos. A ver, tengo que dejar, no tengo que permitir que pasen, a ver. Se me fue uno o dos por ahí, se me fueron uno o dos. Eso es, eso es. Son expertos, Bob. Expertos. Son expertos, Bob. No me oxidé. Outrider, habla con el representante de la ACT. ¿Ves si Shira halló alguna sonda? Ok, me hablaron, me dijeron que fuera. ¿Dónde? Ya no entendí. No me dejan disparar ya, que poquito me duró el gusto de tirar plomo. Y al final no podía lanzar granadas, ¿eh? Pero bueno, amiga, ¿ahora sí me dejas lanzarte una granada? Sé buena persona, por favor. Oh, mira eso. Esto es hermoso. Ojalá pudieras ver esto, papá. Ey. Eres Shira, ¿verdad? Oh, lo siento. Este paisaje es increíble. Es tan hermoso. Si solo hubiera una internet donde compartirlo. Es para registro científico. Ajá. Además, tendremos internet funcionando en menos de seis meses. Se hizo copia de todo. Solo estoy bromeando, Shira. ¿Hubo suerte con la sonda? El escaneo está en curso. No sé qué más puedo hacer. Es solo... ¿Cómo pudimos perder las señales de las ondas? Sí. Dijeron que hubo una especie de interferencia o algo así. Del espacio, me parece, pero no de aquí. Aún así, las lecturas iniciales fueron correctas. Respiramos. Sí, pero antes de que la ACT pueda autorizar que vengan más personas, precisamos los datos de las ondas para poder mantenerlas. ¿Y si no podemos? ¿Cuál es el plan B de la ACT? ¿Tienes alguna pregunta que pueda responder? No. No. La verdad es que no. Me gusta hacer preguntas incómodas porque soy una persona mala. Me gusta hacer preguntas muy, muy incómodas. Parece que la señal ha vuelto. Ey, ¿se supone que eso titile así? Es una sonda. Tanner, parece que tenemos una señal. Está cerca. Excelente trabajo, Outrider. Localiza la maldita cosa. Así aterrizamos esta belleza. Entendido. Ey, es un momento histórico. Deberíamos documentarlo. Para el registro científico, ¿eh? Bien, bien, con estilo. Digo, si vas a salir en una foto. Si vas a salir en una foto, tienes que salir con estilo. Tampoco uno... A ver, me tengo que ver bien. Dice que vamos a tener internet en seis meses. En mi próximo Instagram, tengo que subir muy buenas fotos. Ok, ahora tengo que venir para acá. Creo que a partir de este punto comienza lo bueno, ¿eh? Todas las unidades protejan el perímetro. A partir de este punto estoy solo y estoy en tierra salvaje. ¡Oh! Como vacas, no sé, con aspecto de bien. Sí, también las veo por aquí. Toda la manada. Seguro que los animales aquí son todos vegetarianos. Univoros. Univoros. Da igual. Son horribles, si me preguntas. Son impresionantes. Seguro que pueden domesticarse como ganado. Seguro que su carne es exquisita y jugosa. ¡Wow! A ver, estamos en un territorio en el que según eso, supuestamente, todos los animales son herbívoros. Está bastante bien, ¿eh? A excepción de las tormentas eléctricas esas que se ven en la atmósfera. Creo que es un buen lugar para vivir. Una de esas vacas se está soleando frente a mí. Tal vez puedas acercarte y obtener una muestra de ADN. No es exactamente una prioridad, pero lo intentaré si logró acercarme. ¿Voy para allá? Nah, se asustó, pero aseguré el objetivo. Fantástico. Se acerca una especie de tormenta. Se asustó el bicho ese. Se asustó el bicho ese. Seguramente andaba chismeando mi sonda. Mi sonda. encontré la sonda. Se golpeó bastante, pero los datos se ven intactos. Entendido. Transmitiendo al cuartel. Buen trabajo, Outrider. Un momento. Tanner captó una segunda señal. Pero tiene algo raro. ¿Raro? El tono sube y baja. Debería ser constante. Outrider Alpha al cuartel. Cancelen ya mismo esa luz verde. Tenemos otra sonda para analizar. Negativo, Alpha. Misión cumplida. Mierda. Maxwell, escúchame. No tenemos margen para errores. Tienes que darnos tiempo. Si lo hacemos, perderemos la ventana orbital. Tenemos los datos. Se acabó. Si quieres seguir buscando, no me golpes si te metes en problemas. Cambio y fuera. Bien, Outrider. Nos reuniremos todos en el convoy. Vamos por esa señal. Se están peleando. Se están peleando, chaval. Se están peleando ya. Se están poniendo rudos, ¿eh? Se están poniendo rudos. Estos hombres, ya empezamos con problemas. Típico, típico de seres humanos que no se pueden llevar bien durante 30 minutos. No llevamos ni 30 minutos y ya se están peleando estos mendigos. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Quiero que salga un bicho gigante y dispararle en la cara. No sé. Por favor, pónganme a dispararle algo. Oh, ya puedo correr. No podía. ¿O sí? No, creo que no podía y ahora ya puedo. Entonces, venimos a este lado. Hablamos con este hombre porque algo malo está sucediendo. Hey, Casper, ¿novedades? La señal de la sonda es puro ruido, pero rastré su origen. Allá. Ojalá hayan traído sus botas. En la tormenta. Yakub, misma mierda, distinto planeta. Ochevistia. Este compa es ruso. Es de la madre Rusia. Así es como lo hacemos en la madre Rusia. Así lo hacemos en la madre Rusia. Ahora mismo vamos rumbo a la tormenta porque al parecer algo se detectó ahí. Espero que lo que sea que se detectó no sea el causante de la tormenta porque como sea algo pesado que causa tormentas, no sé qué vamos a poder hacer nosotros, pobres mortales, contra una deidad así. La electrónica está fallando. Los camiones no funcionan. Continuamos a pie. Pulso electromagnético. No, no, no. Muy mal, eh. Muy mal. Esa tormenta eléctrica daña... Tu objetivo principal es Shira. ¿Entendido? ¡Continuamos! ¡Atentos! Esa tormenta eléctrica daña los aparatos eléctricos como un pulso electromagnético. ¿Qué es eso? ¿Te atragantaste con tu saliva? No es nada. Estoy bien. No, 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 Dios. ¡Llévenlo a la nave! ¡Alértenlo a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Retrocede! ¡Maldición! ¡No, coronacolas! En este méndigo planeta también no. Hay coronacacas aquí. Tanner, puedo ver la sonda. Tengo movimiento. Me acercaré. Venga, comienza lo bueno, ¿eh? Comienza lo bueno. Ahora sí vamos a tener un poquito de acción. Misión completada. Llegada. Apenas llegamos ya tenemos una pandemia aquí. Mil veces que no arruinaran esta operación. Ariesguen mi cuello con este aterrizaje y no tienen autoridad sobre mí. Maxwell. Mierda. Unidad dos. Apenas llegamos a este planeta ya tenemos pandemia. Mantén para observar. Para observar. Acontaré la sonda perdida. Y Scarsted. Como la mierda. Para observar. ¿Tiene alguna idea de qué es esta mugre negra? ¿Algún tipo de saprófito o misterio? Necesitaré reunir muestras. Mira, sea lo que sea, no lo toquen, por favor. Sea lo que fuere, no, ya llegué. Los perros, vaca, gorilas. Los perros gorilas. Hora de pelear contra uno y ¿qué voy a hacer aquí? Mantén L y presiona círculo para esquivar los ataques de los enemigos, ¿ok? ¿What's up? Bien, bien, bien. Hace teletransporto. No te pases de lanza. No, sí me dio, sí me dio. Bien, bien. Rueda, rueda, rueda por tu vida. Rueda por tu méndiga vida. ¿Vuelto? Buertísimo. Capitán, me atacó una de esas vacas. Algo la enloqueció y tuve que matarla. Estén atentos. Enterado, Raider. Ahora mueve el culo y encuentra esa sonda. Ok, las vacas disqueherbívoras se ponen locas. Probablemente sea culpa de esto. Yo le echo la culpa a esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Parecen granos. Granos negros. No sé. Granos negros. No, no tengo idea. No, esto no. Esto no hay que destruirlo. Mantén pulsado para la sonda. A ver. Ya viene lo bueno, ¿eh? Está empezando esto. Justo lo que quería, tirar plomo y empezó rápido. Ahí está la sonda, claro. La hemos encontrado. Turner, la encontré. Buen trabajo. Extrae los discos y sal de ahí. Oye, un segundo. Está en modo de relé. Turner. La señal no proviene de la sonda. Viene desde afuera de nuestra zona de rastreo, de otro lugar del planeta. Eso es imposible. No hay nadie más. Toma el disco rígido. Analizaremos esa señal en la base. Copiado. ¿El disco rígido? Mierda. Algo la está quemando, Turner. Danos la frecuencia. Oh, oh, oh. La frecuencia es 9, 7, punto... ¿Tanner? ¿Me copias? Mierda. Oh, oh. ¿Tanner? 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 ¿Qué es Tanner? Estoy viendo cosas muy extrañas aquí. ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Les dije que había una deidad bien loca en este lugar. ¡Nee! ¡Nee! A ver, yo no sé que sean esos círculos rojos, pero sé que significan peligro. Yo sé que el rojo significa peligro y no pienso pararme ahí. ¡No! ¡No, no, no! Tonto sería si lo hiciera. ¡Eh! ¡No! Corre, 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 corre. ¡Tanner! ¿Soy Tanner? No, yo no soy Tanner. No, yo soy Epsilon, claro. Claro, yo soy Epsilon. ¿Qué es esto? 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigzajeale! ¡Sigzajeale! ¡Haz viboritas! ¡Haz viboritas, Epsilon! ¡Haz viboritas, Epsilon! Listo, ya. ¿Lo logré? ¡Wow! 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 ¡Pero qué es esto? ¡Oh, lo hicieron caca! ¡Vamos! ¡Ah, ese también! ¡La hicieron caca! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡A mí también! No, a mí no, a mí no. A mí no me hicieron caca. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Es siempre lo mismo con estos camiones. ¿Y ahora qué es eso? Diablos. Curva. ¡Curva! ¡Oh, y también a los camiones se los lleva! ¿Qué está pasando? ¿Qué está llevando? ¡El enfermito! ¡No! Tenemos muchas bajas. Imposible contaminación. Necesito establecer una cuarentena en la base. ¿Me copian? ¡No me diga pandemia! ¡Mierda! ¡Shit! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Vale caca! Maxwell, ¿qué mierda es todo esto? ¿Qué te parece que es? Sargento mayor, señor. Tenemos que seguir el protocolo de cuarentena y detener el aterrizaje. No importan los informes originales sobre este planeta. Eran incorrectos. Hay una especie de anomalía. Si aterrizamos ahora, todos van a... El aterrizaje continuará. Es muy tarde para detenerlo. No hay otro lugar donde... ¡No! ¡No! Ok. Tanner aquí. Necesitamos ayuda. Otro enfermo. No, ya valió. Necesitamos médicos. Encárguese. ¡Rápido! No, alto. Están contaminados. Los contendremos. Es una orden. Siempre fuiste un idiota. ¡Mira todo esto! ¡Hombres y mujeres necesitan atención médica! ¡Así que vengan aquí y hagan lo correcto! ¡O voy a tener que...! ¡Oh! ¡No! ¡Conténgannos! ¡Ahora! ¡Quemen los malditos cuartos! ¡No! ¡Qué poquito duró ese men! ¡Qué poquito duró ese men! ¡Duró muy poquito en esta...! ¡Duró muy poquito en este juego! ¡Ahora tengo que matar a los lujos! ¡No, bueno! Mira, yo no tengo problema con eso, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una mendiga granada! ¿Por qué? ¿Por qué una mendiga granada? ¡Toma, toma, toma! Lo bueno es que casi no tiene delay. No tiene recoil esto, ¿eh? En cuanto retires a tus malditos matones. Y el arma no tiene retroceso, así que... Me la llevo tranquis, 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 tranquis. Recargamos. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. Aquí no hay nada. Venga. Al que sigue. Ya no hay nadie, ¿no? Nada más eran esos. ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, qué rápido! Ah, cuadrado para interactuar con objetos. Tengo que venir aquí. Aquí tengo que abrir esto. Recolección de objetos. ¡Wow, qué es esto! ¿Qué es esto? Recoger. Presiona para el inventario. A ver. A ver, esto me interesa mucho. Me interesa demasiado. ¿Yo tengo esta arma? Tengo una escopeta y yo ni siquiera sabía. ¿Cómo se... ¿Cómo se saca la escopeta? A ver. Arma principal. Arma secundaria. Armas de mano. Tengo una escopeta y yo ni siquiera sabía, chat. ¿Qué onda con esto? A ver, esta hace 90 de daño. Pero esta hace 115. La voy a cambiar por esta. Y quiero saber cómo le hago con... La escopeta, claro. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a estrenar arma. ¡Ah! Lo exploté, lo hice. Bien, 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 bien. Esta arma los hace calabaza, ¿eh? Esta arma los hace calabaza. ¿Hay alguien más por ahí en algún sitio? ¿Alguien más quiere un poquito de mí? Creo que no, ¿eh? Creo que... A ver, ¿por acá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostala! Esta arma los explota. Esta arma los explota. Está bien, está bien. A ver, armas que explotan, gente. ¿No está mal? No me voy a quejar. No me voy a quejar. Voy, 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 voy. Toma, toma, toma. Bien, 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 bien. Quiero usar la escopeta. Quiero usar la escopeta. ¡Pum! Bien, bien, bien. Quiero usar la escopeta. Quiero usar la escopeta. ¿Qué hice? No sé qué hice, pero... Pero lo hice. Toma. Me van a matar, me van a matar. Me van a... Me van a reventar. Me van a reventar si no salgo de aquí. ¡Esto es el ataque! Ok. Casi no me bajan vida, ¿eh? A ver, yo pensando que me van a reventar, pero lo cierto es que casi ni me bajan vida. Qué buena esta la escopeta, me gusta. Toma. Explotas. Por favor. Hazme el favor de explotar tu cabecita. Toma. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Necesito moverle la sensibilidad porque... Tiene una sensibilidad diferente a la que estoy acostumbrado, es un dron. Tiene una sensibilidad muy diferente a la que estoy acostumbrado. Balas. Más balas. Muchas balas. Cambiemos de lugar. Cambiemos de lugar. Cambiemos de lugar. Venga. Ahí hay uno. Por ahí hay uno. Lo vi. ¿Cómo se me van a mirar toda loca? Ahí hay otro. Eso es. Ese es el loco. Ese es el loco. Ese es el loco. ¿Qué clase de armadura tiene? Tiene mejor armadura que los militares. ¿Qué le pasa? Buena vida. Yo me encontré una. Ya. Con esta arma nueva que me encontré, no tuvo oportunidad. Esta arma que me encontré está rota. Para este nivel está bastante rota. Me lo reventé como si nada. Tempestad. Misión completada. Creo que he arrestado al culano. Lo correcto. Llámalos. Pospone el maldito aterrizaje. Es muy tarde. Oh, shit. ¡Ah! Sí, tú. Y tú. Ayúdenme con los heridos. Debemos llevarlos al laboratorio. ¿Por aquí? Ya vamos. Muévanse, Iyota. Mi mono habla como si estuviera medio ebrio, ¿no? Por aquí. Estoy medio a mí. Lo sé. Ya casi llegamos. Estaré encuerado. Vienes aquí. Solo hazlo. ¿Qué estás haciendo? Te vuelvo a meter en criostasis hasta que el laboratorio te pueda salvar la vida. No seas ridícula. Ya estoy muerto. Jamás supe cómo animar a la gente. No, Macayu. Casi me muero. Casi me muero. Apenas llevo 30 minutos en este juego y ya casi me muero. ¿Cuándo es que algo se termina realmente? Pues cuando se acaba, ¿no? Fue cuando tu gente abandonó la tierra. Fue cuando viste la primera nave en llamas. Fue cuando viste a tus colegas Outriders desmoronarse a tus pies. Fue cuando te viste morir. Pero Enoch aún no ha terminado contigo, Outrider. Como siempre digo, no se acaba hasta que se acaba. ¿Quién es esa? Ahora la pregunta es, ¿quién es esa? No la conozco. No tengo el gusto. Tú, ¿de qué año eres? Año, ¿de qué año? ¿Qué? ¿Esta es tu cápsula? ¿Dónde estaban los nodos de enlace? Ya vamos, Doc. Nos tenemos que ir, ya vienen. No podemos dejarlos aquí. Estos son Outriders. No, vinimos por ellos. Lo siento. Ah, se pasaron de lanza, eh. ¿De qué año eres? Me preguntó. ¿De qué año eres? Me preguntó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué carajo? ¡No te muevas, idiota! ¡Capitán! ¡Encontré a otro! Outrider. Creí que los de tu clase habían muerto. ¿Muertos? ¡Suéltame y ya verás! ¡No! Sí, no, no. La normalidad ya viene. A ver, algo muy extraño pasó aquí, eh. Algo muy extraño ha sucedido en este planeta. Parece ser que esto ve... ¡Eso estoy! ¡Cierra la maldita boca! ¡Shh! ¡Hey, recuta! Tú también eres del A.C., ¿no? En la tierra de nadie debemos permanecer juntos y queremos sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que la gran tormenta nos haga pedazos. ¡Hey, les dije que cerraran la maldita boca! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¿Qué demonios pasa? Tienen un anormal. ¡Nos está destrozando! ¡Tienen que salir de aquí! ¿A dónde viene la tormenta? ¿Tú crees que a los anormales les importa una tormenta? ¿Anormales? ¿Qué son esos? ¡Sombre el camino de atrás por la prisión! ¡Lo vamos a lograrlo! ¡Siquemos por aquí! ¡Y busquemos el futuro! ¿Dejar al capitán sin su show? ¿Has perdido la cabeza? ¡No veo nada! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cadáveres está sucediendo? ¡Ayúdanme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Suélteme! No entiendo qué sucede. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué? ¿Esta guerra cuánto tiempo lleva? ¿Quién sabe? Antes de que yo naciera. ¡No manches! ¡Es imposible, maldita sea! ¡Vamos! ¡Abran la maldita puerta! ¡Y muévanse! ¿Por qué de pronto estoy embarrado de sangre? ¡Resistan! ¡Ya casi llegamos! ¿Así llegamos? ¿A dónde nos llevan? Estoy embarrado de sangre. ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Recién despiertas o algo? ¡Crio Estasis! ¡Acabo de... Bueno, déjame que te ponga al tanto. El paraíso que ustedes nos prometieron. Adivina qué obtuvimos en su lugar. ¡Tormentas alienígenas! ¡Ni refugio! ¡Ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras tus colegas de la ACT engordaron en su búnker! ¡Mentira! ¡No fue así! ¡Nos falló la electrónica! ¡Pudimos abandonarnos a su suerte en sus criocáptulas! ¡Pero no lo hicimos! ¡Nos salvamos sin gratis jodos! ¡Cuántas veces te dije que te callaras! ¡Más bueno! ¡Él se lo buscó! ¡Bienvenido al baño de la muerte, imbécil! ¡Por favor! ¿Qué es eso? Han pasado demasiado... Pasé demasiados años criogenizados. Pasé quién sabe cuántos... ...cientos de años o... ...o cuántas décadas... ...criogenizado, ¿eh? ¡No pueden dejarnos! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ustedes están locos! ¡Todo esto es una maldita locura! ¡Oh, claro que sí! ¡Es hora de cruzar la tierra de nadie! ¡Se pasaron, ¿eh? ¡Se pasaron! ¡Convirtieron este mundo en un caos! ¡O sea, ya lo era, pero lo hicieron peor! ¡Mira, lo devastaron! ¡Ya ni árboles hay! ¡Antes había árboles y pastito! ¡Ya no hay nada! ¡No indica humanidad! ¡Todo lo que toca lo destruye! ¡Ok! ¡Qué mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, no! ¡No, F! ¡Efesísima! ¿Elige tu camino? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hay clases! A ver, a partir de este punto no sé qué va a suceder, pero me están pidiendo que elija una clase. Esto es un RPG con todas las de la ley. Este juego es un RPG con todas las de la ley y me dicen que elija una clase tecnomático, piromántico, tramposo o devastador. El tramposo me dice que me puedo teletransportar y hacer cosas así bien locas, así que estoy pensando muy seriamente en convertirme en un tramposo. Digo, ustedes saben que tramposo no soy, pero dice que puedo controlar el espacio-tiempo y eso me gusta. Aunque el devastador también se ve bastante, bastante roto, ¿eh? Porque puede hacer, pues, devastación a como le dé la gana. Me voy a ir por el tramposo a ver qué. Luego igual me hago otro personaje, no sé. Si no me gusta, si no me termina de agradar, me pongo este. Seleccionar camino. Seguro que quieres ser tramposo, no podrás cambiar tu camino después. Sí. ¡Quiero ser un méndigo tramposo! ¡Quiero ser un méndigo tramposo! A ver qué es lo que sucede. ¡Quiero controlar, quiero manipular el espacio-tiempo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Y me curo. Y me curo. Soy invencible. No puedo creerlo. Superman me hace los mandados. Claro. Ok. A Superman le habría rebotado esa barra. Simplemente. Esa barilla se hubiera doblado si tocaba con Superman. Conmigo no. Me encontré un arma. No sé qué caramba se está pasando, pero quiero estrenar habilidades. A ver. A ver. A ver, mono. Tengo que salir de aquí. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo? ¿Qué es esto? Ok. A ver, a ver, a ver. Tengo habilidades. Tengo habilidades. Tengo unas habilidades todas locas. Pues de momento solo tengo esto, ¿eh? Oh, no. Espérate. A ver, hay más. Hay más. Si corro y hago esto. ¡Bum! Ok, perfecto. De momento solo tengo esto. No sé para qué sirve. Pero son habilidades que tengo que subir de nivel. ¡Uf! Solo debo cruzar este infierno. Lo que sea que esté pasando. Este no es mi lado. Sí. Definitivamente sí. Ah, esto está muy bien. Esto está muy bien. Quiero utilizar estas habilidades, pero... No será en este video. Amigos míos, por aquí voy a dejar este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Desgraciadamente, Outriders no está planeado para hacer una serie aquí en el canal. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que si este video tiene mucho apoyo, si yo veo que tiene muchos likes, que tiene muchas visitas, si tiene muchas views, pues igual y lo sigo subiendo aquí en YouTube y hago una serie de Outriders. Outriders, si yo veo que no tiene tantas visitas ni nada, pues yo creo que me lo voy a llevar a Twitch y lo voy a jugar en vivo y en directo por Twitch. Para que me sigan también, si no se lo quieren perder, si de plano vieron que no, que el video no tiene muchas visitas, dicen, no, no veo que Epsilon lo vaya a subir aquí a YouTube. Así que síganme por mi cuenta de Twitch. Está aquí abajo en la descripción mi canal de Twitch para que me sigan en donde hago transmisiones en vivo todos los días. Este juego va a quedar pendiente. No sé si lo subiré en YouTube o en Twitch. Ya veremos qué tanto apoyo tiene este video. Y si tiene mucho, pues se convertirá en el primer episodio de una serie de Outriders. Así que muchos likes, compartan los videos con sus amigos para que este video llegue a muchas visitas y lleguemos a más personas. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Oh sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¡Suscríbete al canal!